Agradecemos con mucho respeto su testimonio. No se puede en este recinto. Le pido por favor que podamos continuar. Le pedimos un fuerte aplauso para ti. Los agonismo políticos y los ciudadanos se han tenido desde su situación. Gracias, gracias diputado. Un fuerte aplauso para ustedes. La activista y sobreviviente de violencia química, Marielena Ríos, acusó al dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Puebla, Néstor Camarillo Medina, de invalidar su voz, luego de que éste interrumpiera su participación en el Congreso del Estado tras la aprobación de la ley ácida. En redes sociales, la saxofonista oaxaqueña compartió el mensaje que el equipo de trabajo del PRIista le envió para disculparse por la forma en que reaccionó el legislador cuando, en medio del júbilo por la aprobación unánime de la nueva ley, los presentes pidieron a Marielena Ríos que hablara en el Pleno del Congreso. Te escribo para pedirte un gran favor. Por favor, Néstor sabe que no fue la forma correcta de reaccionar. Te quiere pedir una disculpa de manera personal. Te pido que lo puedas escuchar, por favor. Donde tú nos indiques, ahí estaremos. Se lee en la captura de pantalla. Marielena Ríos afirmó que la violencia que ejerció Camarillo contra ella, al callarla en reiteradas ocasiones, no se resolvía con un mensaje. También recalcó que el actuar del legislador poblano le recordó al del presunto autor intelectual del intento de feminicidio con ácido en su contra, el también PRIista, Juan Antonio Vera, exdiputado oaxaqueño. Pero la activista no solo señaló al presidente estatal del PRI, también exhibió a la diputada del Partido del Trabajo, Nora Merino Escamilla, quien solicitó al presidente de la mesa directiva que la callara, lo que exhibió, a decir de Marielena Ríos, su falta de sororidad, a pesar de ser una de las primeras en presumir en redes sociales la aprobación de la también llamada Ley Maleno. Durante la sesión del jueves, Camarillo Medina, amparándose en el reglamento del legislativo que prohíbe a los invitados hablar desde la Galería del Pleno, impidió los pronunciamientos de Marielena Ríos y Carmen Sánchez, presidenta de la Fundación Carmen Sánchez MX, quienes llamaron a las autoridades locales a no dejar que la ley ácida se convierta en letra muerta. Con 37 votos a favor y ninguno en contra, el 2 de marzo se aprobó por unanimidad reformar la ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de Puebla y el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. Con esto, los ataques que se cometan contra las mujeres utilizando ácido o cualquier otra sustancia corrosiva o química se castigarán como tentativa de homicidio y no como agravante del delito de lesiones y los agresores podrán pasar de 26 hasta 40 años en prisión. Con información de Anaid Piñas, E-Consulta.